Ahora los gobernadores, Mauricio, el día de ayer, bueno, pues Enrique Alfaro que estaba a vacaciones y como que no le fue muy bien porque llegó honestamente muy, muy, muy alebrestado, tal vez, Mauricio, es que pues todo se le destrampó, se fue a Alfaro de vacaciones y bueno, de repente Colosio Junior va a ser el presidente de la república y bueno, Alfaro se quedó así como que, ¿qué pedo? ¿dónde quedé yo? ¿no? Sí, sí, lo desbancaron en un ratito, sí, sí, es la realidad, o sea, Alfaro iba a ser el que iba a rescatar a México, ¿no? De las garras de Morena y de la dictadura López Obradorista y ahorita va a ser Colosio Junior, entonces dice, bueno, ¿qué pasó? Llega, llega bastante enojado y también le destapan un escándalo, ¿qué sucede? Esto no se sabe en los medios nacionales de comunicación, es únicamente en las redes de los que les voy a comentar, o sea, que era un periodista que se llama Ricardo Ravelo, este, que creo que vive en Estados Unidos, este personaje empezó a tuitear hace algunos días, una semana más o menos, de que había en Estados Unidos, un testigo protegido de la DEA, había testificado, se llama Edgar, así le dicen al testigo protegido, en contra de a Enrique Alfaro, señalando que Alfaro tiene una gran esquema de narcogobierno en Jalisco, que incluso a través de su varias familias, en particular su excuñado, tienen hasta el 50% del poder judicial al servicio del cártel Jalisco, el más poderoso ahorita de México y bueno, uno de los más del planeta, debo recordar que bueno, está asentado el cártel Jalisco, pues en Jalisco, y que bueno, este personaje Alfaro, pues está muy vinculado con el crimen, a través de su excuñado, y bueno, otros familiares, su hermano también metido por ahí, etcétera, etcétera, o sea, es una larga trama, ¿no? Ahí están en algunas partes de las redes, pero bueno, esto es importante, en pocas palabras señala incluso a este periodista Ricardo Ravelo, que es como muy parecido a caso de Cabeza de Vaca, y muy parecido al caso de Roberto Sandoval en Nayarit, o sea, un narco gobernador, punto, así es, eso lo puso. Y entonces, esto trasciende el día de ayer una conferencia de prensa, donde Enrique Alfaro sencillamente estalla, enfurece, y revela varias amenazas contra el periodista, una contra Ravelo, y otra contra el reportero que hizo referencia a la investigación de Ravelo, en algo que ha sido tremendo, ha sido un escándalo nacional en redes, aún así, no trasciende los medios nacionales, porque sí está bien protegido, para mucho chayo, pero sí en redes. Vamos a escucharlo. El periodista Ricardo Ravelo, en los Estados Unidos, cita a un supuesto testigo protegido, obviamente no se va a conocer su nombre, donde señala que de algunos vínculos entre su persona y un grupo delictivo. Preguntarle, bueno, de entrada, ¿qué opinión le merece este tema? Está presentada la demanda por daño moral. Estamos solicitando medidas cautelares. No voy a permitir que nadie ponga en entredicho mi fama pública y genere ese tipo de comentarios. Simplemente no lo voy a permitir porque lo han intentado muchas veces. Me parece una falta de respeto, incluso una falta de ética, el hacer este tipo de comentarios. Simplemente les diría, están presentadas las denuncias, las demandas, perdón, por daño moral, y estamos solicitando incluso medidas cautelares. ¿Ante qué instancias se presentaron las demandas? Están presentadas. Es que la declaración se hizo en Estados Unidos, por eso pregunto si se hizo aquí o se hizo en Estados Unidos. Estamos siguiendo la ruta legal y lo único que puedo decirles es no voy a permitir que nadie haga señalamientos tan irresponsables como ese. No se vale. ¿Busque alguna comunicación con alguna autoridad de Estados Unidos? Por favor. Esa historia la han querido inventar un montón de veces. No voy a seguir comentando sobre eso. Bajo tu responsabilidad, comenta lo que tú consideras. Aquí cada quien es libre de actuar en su conciencia. Gracias. Entonces, dos cosas sucedieron. Primero, revela que está demandado ya, ese es el periodista, y además que solicitaron medidas cautelares. ¿Qué tipo de medidas cautelares puedes solicitar con el tema de daño moral? Y por otro, amenaza al final al reportero, está bajo tu conciencia lo que vayas a decir. ¡Puf! En serio, Mauricio, la verdad es que sí, se vio como un auténtico dictado. Sí, la verdad es que no le gusta a Enrique Alfaro cuando le sacan sus trapitos al sol. Sí, esa información que saca este señor Ricardo Ravello, la publica también ya en un reportaje que sale hace un par de días, en donde se revela todo este entramado, ¿no? Sobre todo habla de un grupo que pertenece a estos grupos, a estos cárteles que operan ahí en Jalisco, y la manera en la que se vinculan a la clase política ahí en Jalisco, donde está el círculo cercano del gobernador, su hermano, cuñado, ex-cuñado, no lo sé, si sea ex o todavía sea su cuñado, pero que ellos a su vez son los que tienen los contactos y la comunicación con los otros grupos políticos, como el caso del Poder Judicial y en general el sistema de justicia en el Estado, ¿no? Y la manera en la que, por ejemplo, se han dado una serie de muertes, fallecimientos, que, pues, sobre todo de dueños de propiedades muy importantes, que a su vez son notariadas, porque también habla de que hay una participación de notarios en todo este esquema financiero y de empresas fantasmas, o sea, es realmente todo un sistema de corrupción, ¿no?, relacionado a estos grupos que operan ahí en Jalisco, que tienen la participación del grupo cercano del gobernador y del propio gobernador. Esta es la acusación que se hace a grandes rasgos, donde también hay información de este testigo de los Estados Unidos. Y esto es lo que Alfaro, pues sí, le molesta mucho, le molesta mucho que una vez más se hable de esto, dice, porque bueno, pues es que no es la primera vez, pero pues sí, hay tanto ruido, hay tantos comentarios al respecto y él todavía, pues sí, la verdad, da las explicaciones, pero a nadie convence, pues por eso es que todavía se sigue hablando de este tema allá en la entidad, sobre todo porque, pues, quienes viven en Jalisco, muchos han denunciado que, pues, el tema de seguridad no lo atiende precisamente el gobernador de Jalisco. Más bien, sí lo hace, pero lo hace más, o el esfuerzo es más importante por parte del gobierno federal que del propio gobernador. Entonces, pues ahí está, ¿no?, esta nueva revelación. Bueno, ya respondió el periodista Ricardo Ravelo con un mensaje muy fuerte, que dice lo siguiente, si me matan, todos ustedes ya saben quién es el responsable. Pido que Alfaro presente demanda. Nos vemos en tribunales internacionales, no en los atenazados por la mafia. Y señala, no he sido notificado de la demanda. Le exijo al gobernador Enrique Alfaro que la presente. La estoy esperando. Me urge y que no amague. ¿Va o no va? Pero bueno, la verdad es que la primera sí fue muy, pero muy fuerte. Y la verdad es que las redes sociales, Mauricio, obviamente han hecho de esto un escándalo, ¿no? O por esta clara intimidación contra un periodista. Amenaza contra otro periodista. La verdad es que aplicó el 2x1 el día de ayer. Es que es ya la barata de Navidad. Este, y lo que sorprende es el enorme silencio de, pues, los super megaprofesionales periodistas, ¿no? De Artículo 19, de Loretito, de Broso, de López Dóriga, de Dennis Dresser, de Carmen Aristegui, de todos ellos. ¿No? Que siempre se quejan que López Obrador está persiguiendo y tiene finalmente una persecución política contra medios de comunicación, contra ellos. Ahora que fue clara la amenaza y también la embestida oficial de un gobernador, no dicen absolutamente nada. Es realmente ensordecedor el silencio. Y mira, Nacho, la acusación también que hace Ricardo Ravelo en su reportaje es que justamente este círculo de influencia que tiene Alfaro lo utiliza para manipular las sentencias a su favor en el sistema judicial legal allá en Jalisco. O sea, y no solo en la parte política, sino para hacer negocios millonarios en donde están en pleito grandes propiedades o grandes negocios de millones de pesos. Entonces, por eso es que el reportero también entiendo, yo insiste, bueno, ¿dónde presentó la demanda? Si la presenta en Jalisco, pues obviamente la va a ganar, ¿no? Pues si él controla el sistema legal allá en el estado de Jalisco. Si la presenta en Estados Unidos, la historia es mucho muy distinta, que yo creo que es lo que está esperando también justamente Ricardo Ravelo. Bueno, te vas a poner bien machito, pero hazlo en las instancias en donde no tienes control. En primer lugar, y en segundo lugar, Nacho, ¿qué es lo que hemos estado viendo en estos últimos dos, tres días en el marco de la Navidad? ¿Qué es lo que ha estado pasando? Se da la revelación de un gran paladín de la justicia, ¿no? El paladín que se llama Ricardo Monreal, que va allá a Veracruz y dice, es que el gobernador de Veracruz manipula la justicia a su favor. Bueno, bueno, si está pasando esto en el estado de Jalisco, bueno, yo espero que allá vaya Ricardo Monreal al estado de Jalisco, se presente frente al gobernador también de Movimiento Ciudadano y respalde las denuncias ciudadanas. O solo es cuando le conviene a Ricardo Monreal y no quiere tocar al gobernador de Movimiento Ciudadano, ¿no? Digo, si el señor ya se ha convertido en un paladín de la justicia, pues adelante también. Ahí se está denunciando otra injusticia en Jalisco. Yo lo quiero ver ahí. Digo, ¿qué más le cuesta? Finalmente ya es parte de su estrategia. Y bueno, para terminar con Alfaro, Mauricio también, repito, que llegó como que con una muy amarga sabor de boca. Tal vez, no sé, igual estuvo mucho tiempo en los aeropuertos, se perdió el avión. Quién se ha ido. Ok, advirtió también, por ejemplo, Alfaro. ¿Te acuerdas que no estuvo en la Conago porque estaba de vacaciones? Bueno, pues según Alfaro, y eso fue claro y evidente que estaba de vacaciones, es lo mismo dijo. Él dijo que él no faltó a la reunión de la Conago por estar de vacaciones, como trascendió o como todo el mundo lo sabía, sino que no asistió debido a que, dice, el estado ya no pertenece a dicha agrupación. Pero, a pesar de que sí mandó Alfaro personajes y representantes. Y eso es lo que dijo Alfaro. Aclaro que Jalisco no es parte de la Conago ni lo será. La Conago ya agotó su vida útil. Jalisco será un estado en donde esté su gobernador, esté presente en las reuniones en las que nos convence el presidente. Tan no somos parte de la Conago que no vamos a pagar las cuotas, que son parte de la obligación que tienen los miembros de esta organización. Y también señaló que finalmente, no sé si se acuerdan, en Jalisco se promovió una consulta para salirse del pacto fiscal. Y la verdad es que únicamente el 6% de la lista nominal salió a votar o a manifestarse sobre la salida del pacto fiscal. Pero, bueno, lo cierto es que Alfaro señaló que a partir de 2022 será el último año en donde Jalisco esté en el pacto fiscal. Y, bueno, que si no hay una negociación, una renegociación, pues entonces ya Jalisco va a tener que cobrar directamente al SAT. Va a crear su propio SAT, va a crear su propio ISR y su propio IVA. Supongo que también, entonces, va a dejar de recibir participaciones federales, inversión en obra pública federal, ¿no? Se va a independizar, ¿no? Ya va a ser la República Autónoma de Jalisco. Y ya, pues, va a dejar de ser parte de la República Mexicana. Vamos a tener a un nuevo vecino, Mauricio. Supongo que va a cuñar su propia moneda. La hermana República de Jalisco, de Alfaro. Sí, sí, ya va a ser. También van a, van a, pues, tener su propio banco central, su propia ley, su propia constitución, sus propios tribunales. Bueno, digo, ahorita lo tienen, pero pertenecen a la federación. No, pero tienen para cosas locales, pero también federales. El colmo es... Su propio ejército, Mauricio. El colmo, sí, sí, claro. Claro, si no, ¿cómo? El colmo es que todavía sale y dice, es que no vamos a romper con la federación. Bueno, pero ya después del 2022 ya no le vamos a hacer caso al Pacto Federal. Bueno, entonces, ¿vas a romper o no vas a romper? Sí, está en este plan de rebelión. Yo creo que también estaba muy molesto porque, bueno, pues, él quiere encabezar una gran rebelión nacional y luego le sacan que tiene vínculos con los cárteles. Entonces, pues, sí, como que te arruinan la fiesta, ¿no? Te la aguadan. Entonces, pues, sí, están en este plan. La verdad es que yo no sé quién está dispuesto a seguirlo porque lo que se consensó en la Conago es que, bueno, pues, se iban a trabajar todos los gobernadores de manera conjunta. Y si realmente se va a dar un acuerdo en este tipo, se va a dar a través de la Conago. No va a ser porque Enrique Alfaro esté así solicitándolo de esta manera, además, pues, muy tosca, ¿no? Nada más con un fin meramente político. Y también jugando con fuego, como lo ha hecho Lorenzo Córdoba, porque manejarse de esta manera, pues, también conlleva, pues, una serie de consecuencias como la eventual desaparición de poderes. Porque, como lo dice él, todo esto va a pasar, lo dijo, por una reforma en la Cámara de Diputados. Una reforma en donde se va a establecer que cada seis años, así dice, se tiene que negociar con la federación obligatoriamente, ¿no? Sin importar lo que diga la federación. Entonces, ahí el Congreso se está prestando a esto. Obviamente, el poder, pues, entiendo yo, el poder judicial, pues, se estaría prestando a validar todo esto que está dando o se está aprobando en el Congreso. Y, obviamente, el poder ejecutivo que también estaría siguiendo por esta línea. Es decir, hablaríamos de la desaparición de poderes en el Estado de Jalisco. Eso es a lo que puede llevar todo esto, ¿no? En donde, pues, eventualmente la estrategia de Alfaro es convertirse en un mártir, ¿no? Decir, ay, es que me quieren descarrilar como Ricardo Anaya. Es que me quieren sacar de la jugada porque soy presidenciable. Es que me quieren desaforar porque voy a ser el próximo presidente, ¿no? También puede ser parte de la jugada, de la estrategia. O sea, no digo que no, pero realmente no veo cómo algo de esto le pueda funcionar a Alfaro porque el problema no es esto. O sea, la gente no ve a Alfaro como un líder, no ve a Alfaro como alguien que pueda atender los problemas del país. Si no puede con el Estado de Jalisco, necesita la ayuda de la federación. Y no porque sea malo, sino porque, repito, se nota más el esfuerzo de la federación que del gobierno de Jalisco. Entonces, ¿cómo va a poder con el país, no? Eso es lo que no ha podido proyectar Alfaro porque simple y sencillamente no sucede en la realidad en el Estado de Jalisco. Bueno, antes de seguirle recordamos que se suscriban, denle like y bueno, vámonos con el paladín de la democracia y la justicia en México. Ricardo Monreal, Mauricio, el día de ayer ya empezaron a revelarse más infiltrados y traidores. Este caso del Monreal contra Cuitláhuac por este personaje, este, honestamente, funcionario patiño que realmente nadie se acuerda cómo se llama. ¿Cómo se llama, Mauricio? José Manuel del Río. Me costó trabajo, Nacho. La verdad es que tienes razón. Cuesta trabajo, pero sí me lo aprendí. Yo más me acuerdo, Mauricio, por alguna circunstancia, su otro pío virgen. Sí, es virgen. Sí, claro. Pero la verdad es que nadie sabe quién es. Sí, sí. No, no, no. Y lo que es sorprendente es qué forma de salir de Monreal a defenderlo. Y la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que les habrá? Y de todos los demás, Nacho. Sí, claro. De los demás. Delante, delgado. Y aparte es un personaje vinculado a Movimiento Ciudadano. Y Monreal está defendiendo a Movimiento Ciudadano de una manera así bestial. Bueno, lo que también ha revelado esto, Mauricio, es que otros infiltrados de la 4T, o sea, ha creado, provocado un tsunami y empezamos a ver, la verdad es que los tentáculos de Monreal hasta dónde están metidos. Podrá ser muy trador, pero sí es un tiburón. Bueno, más bien hecho un pulpo y entonces, pum, sale por aquí Ebrard, ¿no? Pum, sale por aquí Noroña. Y eso fue el escándalo del 24 de diciembre, de Navidad. Pero no ha terminado. Pum, sale a empezar a decir varios senadores también, muy tirados a favor de Monreal. Y el día de ayer sale, pum, otro nuevo infiltrado. O me han dicho, infiltrada. La titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra. Monreal se está cobrando todos y cada uno de los favores, ¿eh? Eso ya me estoy dando cuenta, Mauricio. Y el día de ayer, cobrándose Rosario Piedra la designación como titular de la CNDH, saca este comunicado. Comisión Nacional de Derechos Humanos atrae el caso de la detención de José Manuel del Río Virgen. Con instrucciones de la presidenta, Rosario Piedra, el personal de la CNDH abrió una investigación y emitió un acuerdo de atracción en torno al caso de la atención de este personaje con la finalidad de documentar posibles actos u omisiones cometidos por parte de ciudadanos públicos de la Fiscalía de Veracruz. En días pasados, esta CNDH recibió una solicitud de intervención emitida por familias del señor del Río Virgen, quienes señalaron que existen anomalías en su detención que deben ser investigadas con total imparcialidad. Por lo que, en virtud de que los hechos citados inciden en la opinión pública nacional, esta comisión abrió una expediente de investigación, por lo cual solicitará en los informes respectivos a las autoridades señaladas como responsables y en su momento emitirá la determinación correspondiente. ¡Defendemos al pueblo! ¡Sí, José María Virgen, es pueblo! ¡No! O sea, es increíble, la CNDH se olvida de la gente que ha sido torturada, los pobres, detenidos, no sé por cuántos años, ahí está casi relojada, ya te digo, es uno de muchos casos, 15 años, y pues todavía no hay una... Esto, los de Ayotzinapa, bueno, muchos y pero muchos casos, por ejemplo, ahorita el tema que estamos hablando de este periodista, amenazado directamente por el gobernador de Jalisco, cuántos casos de desaparición forzada de que lidera policías, también criminales. Pero no. ¡Ah! Pero es una detención de la mano del derecho de Monreal. ¡Atráeme el caso! Dice Rosario Piedra, porque me está cobrando el favor Ricardo Monreal. Porque esto, que no quede duda, es el cobro de favores de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque fue en el Senado que se eligió. Y bueno, la verdad es que es sorprendente, ¿eh? El poder que sí tiene Monreal con tantos y tantos infiltrados en la ecuatoria. Sí, la verdad es que se ha dado un movimiento extraño alrededor de este señor José Manuel del Río. Fíjate que algo que me ha llamado la atención es que los pronunciamientos que se hacen... Digo, yo honestamente no había escuchado de él hasta ahora, y tú tampoco, por eso te ha costado trabajo acordarte el nombre. Pero resulta que de todas las expresiones, de todos estos personajes que han salido, como decís, tus senadores, diputados, salió Sergio Gutiérrez también, por cierto, el presidente de la mesa directiva, dijo, ¡Ay! Espero que esto no sea una detención con fines políticos. Sí, increíble. Todos ellos hablan de este señor... Este es el político más inocente que existe. Yo creo que... Es el santo Mauricio. Es, es, es más, más honesto, yo creo que hasta el propio, que el propio orador, ¿eh? Directo a premio Nobel de la paz. Sí, honestamente, porque hablan puras maravillas de este señor. Es santo Mauricio. Y además, la acusación no es nada menor. O sea, estamos hablando no de que se robó unos cuantos pesos, no de que utilizó su cargo para hacer favores políticos, para hacer negocios. No, no, no. Estamos hablando de que se le vincula a la muerte de una persona, que le dieron ocho tiros para sacarlo de la carrera electoral. Y donde finalmente llegó otra persona, que era su jefe de campaña, y que a él lo vincularon a este proceso. O sea, que se lo echaron para ocupar su lugar, porque ya incluso estaba prácticamente ganada la elección. Entonces, a este caso es al cual lo están vinculando. Insisto, no es una acusación menor. Y están todos metiendo las manos al fuego por él. Yo me pregunto, ¿y si el día de mañana sacan la prueba contundente, la hacen pública, y realmente es culpable? ¿Qué van a hacer todas estas personas que están defendiendo de esta manera a este señor? Pero bueno, no se trata de ser inocente o no. Se trata de la competencia política. Y en esta competencia política lo que ha sido más decepcionante es que hay varios también que, bueno, además de que están cumpliendo esto, ¿no? El pago de favores políticos, también se están prestando a un juego que es el que está justamente combatiendo la cuarta transformación y el presidente. El influyentismo. Es increíble que veamos a un grupo que está ahí en el Senado que se siente literalmente intocable, que no puedes hacer nada ni en contra de ellos porque tienen fuero, pero ni en contra de nadie de los que está ahí trabajando con ellos, como este señor que no tiene fuero. Y si los tocas, se ponen todos de acuerdo para tratar de conservar esta impunidad. Utilizando sus instrumentos políticos, utilizando el influyentismo. ¿Qué es lo que dijo el presidente en la conferencia mañanera? Bueno, ya el señor está detenido. Yo fui en Cuitláhuac, en que se está, pues, impulsando y está ya el Estado de Derecho. Vamos a esperar qué es lo que dice la ley y qué es lo que dice el proceso legal, pues. Vamos a esperar que avance el proceso. Si el señor es inocente, saldrá libre. Si es culpable, ahí estará refundido en la cárcel. Sí, eso es lo que hay que hacer. ¿Pero qué es lo que hace Monreal? Empieza a mover todas sus piezas. Empieza a generar consensos acá en las bancadas. Empieza a crear ya, crea esta comisión investigadora. Amaga con la desaparición de poderes. Va y habla con el secretario de gobernación para liberarlo. O sea, empieza a mover la política en lugar de mover la ley. Entonces, esa es la parte lamentable y esa es a la que se han subido todos los demás, ¿no? O sea, sin entender realmente que se tiene que buscar respetar el Estado de Derecho. Y en el mismo Estado de Derecho, si las autoridades están cometiendo irregularidades, entonces en el mismo Estado de Derecho también hay instrumentos y herramientas para enfrentar estas irregularidades. Entonces, ahí es donde se tienen que mover, no en la parte política. Y eso es a mí en lo personal. Son las dos cosas que me han llamado la atención. La gran honestidad que presumen tiene este señor, que solo lo conocen en su casa, y también esta estrategia lamentable de Monreal, a la cual se han subido varios. Varios también que ahí están ya quemándose con este tema. Y les va a pasar la factura, ¿eh? O sea, a Ebrar ya le empezó a pasar la factura. Por ejemplo, yo que hago casi todos los días encuestas de redes sociales con las limitaciones, ¿no? Yo sé que no son encuestas representativas y obviamente tienen que ver mucho con las tendencias. Sí me he dado cuenta, Mauricio, que a partir de que Ebrar salió a defender a Monreal y también Noroña, pues perdieron puntos, vamos a llamarle así. O mucha gente que está ahí en los comentarios muy decepcionados de Ebrar. La verdad es que no había perdido mucho. Ni siquiera el caso de Brenda Lozano le pegó un poco, pero este sí le pegó mucho más. A Noroña ni se diga. La verdad es que también se acabó con un porrista, propagandista de Monreal. Ya quedó muy mal. Yo sé que hay muchos noroñistas todavía, pero la verdad es que muchos sí se quedan decepcionados. Y les va a afectar, ¿no? O sea, al final Monreal es tóxico, es radioactivo. Pero entre más cerca estés de él, pues más traidor te ves. Punto. Entonces hay que poner distancia física, literal, de Ricardo Monreal a los aspirantes. Por cierto, Mauricio, el día hace una hora más o menos, ha terminado la audiencia inicial de este personaje, José Manuel del Río Virgen. Ahí está. Después de más de 20 horas, ¿no? En una audiencia que incluso también tuvo un receso de mucho tiempo. Fue, ya se, ya concluyó la audiencia inicial. Y bueno, ahorita van a ver si lo van a vincular a proceso o no. Sin embargo, por lo que tengo entendido, al margen de que lo vinculen o no a proceso, por la magnitud de los cargos que le están poniendo, va a estar cuando menos un año en prisión preventiva. Porque, bueno, al final todavía, a pesar de que, vamos a ver, que no lo vinculen a proceso, todavía la fiscalía puede, obviamente, apelar la decisión y seguir el trámite, ¿no? O sea, todavía no termina ese primer proceso. Todavía hay muchas cosas ahí, puede haber un amparo, blablabla. Entonces, en medio de todo esto, por lo que tengo entendido, este personaje se ha quedado un año, cuando menos, en prisión. A pesar de que hoy, por ejemplo, le puedan sacar la libertad. No lo veo, porque le ha sido muy burda la forma en cómo Monreal se ha atacado. Porque, vamos a suponer mucho que hoy salga libre. Imagínate. Ya se quemó. O sea, ya está quemado. No, pero va a quedar, bien dices tú, Mauricio, revelado a que en este gobierno que dirige la 4T, hay influyentismo de un senador de Morena, y logra, finalmente, doblegar al poder judicial de un Estado autónomo. O sea, eso es lo que se va a revelar, y la verdad es que, aquí, ahora le va a tocar a López Obrador, pues pagar también estos platos rotos. Y, por esa razón, honestamente, no lo vería. Sería muy, muy extremo, porque sí, ya estaría viendo a Monreal, pues con más fuerza y poder que el presidente de la República. Pues en una de esas. Sí, lo que ha sido lamentable es esto, ¿no? La manera en la que se han comportado los senadores, y sí, hay que hablar de los senadores de la Cuarta Transformación, porque, bueno, Monreal trae su propia agenda, lo sabemos, trae sus propios amarres, como ya vimos también, el amarre con Movimiento Ciudadano es muy intenso, es muy importante. Y yo me pregunto, ¿por qué carajos Movimiento Ciudadano sigue votando en contra de las iniciativas del presidente? ¿Y qué carajos va a ganar la Cuarta Transformación con esta alianza que está construyendo Dante Delgado con Ricardo Monreal? Porque votos, votos no nos está dando, votos no se está llevando el presidente con esta alianza. Es una alianza que a él, en lo individual, le sirve. Sin embargo, lo lamentable es también el comunicado que saca la bancada de Morena, que sacó también horas después, apoyando también a José Manuel del Río, metiendo las manos al fuego por él. Yo creo que muchos ni lo conocen realmente, más que saben que está ahí, pero no saben ni siquiera qué es lo que hay detrás de este señor. Aún así, también varios se suman acusando esto de que, ay, esperemos que no sea una persecución política, nosotros sabemos que es inocente y demás. ¿Qué carajos? O sea, además, no les toca a ellos. Y repito, aquí no importa que sean o no senadores, que sean trabajadores del Senado. Si ellos cometieron alguna irregularidad, entonces tienen que estar enfrentando, y tienen que enfrentar la justicia. No porque estén trabajando en el Senado, se les va a dar este manto de impunidad. Ya con eso, ya varios se quemaron. Yo no sé, yo estaba esperando hasta deslindes, empezar a decir, no, sí, pues sacaron este comunicado, pero yo no lo firmé, yo no lo dije. Sin embargo, al contrario, varios senadores empezaron a asomarse en este sentido. Y dije, oye, están apoyando más a los de Movimiento Ciudadano, los de la 4T, que a los propios morenistas. O sea, entre morenistas se pelean, y ahora se ponen a defender a la gente de Movimiento Ciudadano. Pues entonces hay que corregir muchas cosas también ahí en la bancada del Senado. Y también en la Cámara de Diputados, porque te digo, esto trascendió, creció más de lo que yo pensé que ibas a creer. Pero en la Cámara de Diputados, mira, está este personaje, Sergio Gutiérrez, pero él es de Veracruz. Sí, por eso, es de Veracruz. Entonces, podríamos decir que sí tendría un interés muy particular. También, también. Porque él quiere ser gobernador de Veracruz. Pero, entonces, pero bueno. ¿Para qué montarse en este tema? Es como lo de Marcelo Ebrard. Porque él sí lo conoce. ¡Qué necesidad! Ah, Ebrard sí, qué necesidad. ¡Qué necesidad! No, además, pues si no es su pleito. No, Rodney, Mauricio, qué necesidad. O sea, el que tiene que enfrentar la justicia, pues ya es, es este señor, José Manuel del Río. Y quien, claro que lo puede asesorar y lo que tú quieras y mandes, el Senado, pues sí, es su empleador. Pero ya, recurrir también esto a la desaparición de poderes, sí, es un exceso de Monreal. ¡Gracias! ¡Gracias!